Buenas tardes para todos. Buenas tardes doña Evelyn. Buenas tardes señor Maris. Buenas tardes. Hola. Ellos son los niños de Hugo. ¿Cómo estás? ¿Bien bien? ¿No peleas? Solo un poquito. ¿Qué tal doña Evelyn? Por aquí sorpresa porque los domingos no vienen. Es que no hay que hacer bulla si no. Dirá don Pablo a ver qué están haciendo. Si no, mejor hay que cacharlos así. Desprevenidos. Un saludo ahí para el señor María González. Aquí estamos hoy. Y pues quiero compartirles que para mí es una alegría ver ahora el cambio. Vean cómo lo mira hoy. Feliz pues de ver que ya no está el palo y ya está troceado todo. Muy contenta pues y agradecida. Con todas las personas. Fíjense que bueno como todo es dinero verdad. Y nada se hace así solo por hacerse. Todo lo que se hace son gastos. Y pues ya se logró pagar. Quien botara el palo. Cobraron 150. Y lo trocearon. Bueno se pagaron dos días. Primero había que derramarlo. Porque tenía una derrama como no tienen idea. Y pues misa en un día. Vino con el otro señorón. Y estuvieron desmochando todo antes de ponerle la motosierra. Porque si no hubiera hecho averías ahí. Hubiera botado la casa de Hugo. Doña Evelyn le mandaron ahí muchos saludos. El día de que la vieron ahí trabajando con botas. Y dicen que. Me escribieron ahí varias personas. Y dicen. Mari dígale doña Evelyn que me gusta. De que pues. Ella misma está trabajando su terreno. Si la verdad. Lo hago con todo gusto. Y con emoción. Porque se sabe que ella es mío. Tengo que perder la vergüenza. Y tengo que ver que hago ahí. Estaba diciendo que quiere sembrar milpas. ¿Cómo sembrar milpas? No me puedo construir. Ay Dios es que. Muchas gracias Ana María. Ella fue la que le compró el terreno. Y ya mencionamos en un video. Las personas que aportaron. Ya tenemos más de cinco mil dije. Para este proyecto. Y pues. Dice. Le cuento. Dice. Ana María dice. Que ella quisiera que ya. Se comenzara. Y yo le digo a María. Qué paciencia que nos dé. Porque. Pues. Queremos. Desocupar. Los salvalleles. Donde los tenga. Y yo tanteo. Que si Dios nos permite. Y aquí entre dos semanas. Pues vamos a comenzar. Con lo que tengamos. Sí. Pues ella me decía que. Que. Como estaba viendo ahí ella. De. De que. Cuánto teníamos. Lo que tú pasaste de reporte. Ese día. Y me dice. Mari. Dígale a pueblo. Que me di un poquito chancecito. A mí también. Porque yo. Estoy. En deuda. Y pendiente. Y me dice. Todavía hay tiempo. Porque. Pues. Por el momento. Los albañiles. Van a. Trabajar ahí. De doña Maribel. El. Creo que. En dos semanas. Pues. Espero en Dios. En dos semanas. La casa. Doña Maribel. Esté terminada. Y luego. Salimos de ahí. Y yo. Pues. Ya nos venimos. Para acá. Entonces. Por eso. Le digo. Mano María. No se preocupe. Si. Está poquito atrasadita. Pues. Mejor. Hay más tiempo. Todavía. Sí. Y las personas. Que quisieran ayudarnos. Pues. Una mujer trabajadora. Ustedes. Ustedes. Ustedes saben. Toda madre. Que tiene niños. Y no tiene marido. Pues. Qué mal le queda. Trabajar nuevamente. Y. Pues. Una alegría. Para nosotros. Estar acá. Y. Queremos. Compartirles. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchachos. Muchos. Comentan. Y dicen. No me gustan muchachos. Yo soy humilde. Bueno. No porque le guste. Es la. Porque ahí está la esposa. Bueno. Una tarde. El. Es casado. Y como los casados. O. Sí. Por los civiles. Solo por los civiles. Son casados. Mi amor. No hay. Igual que una Evelyn. Solo que una Evelyn. Encuentan con mala suerte. Cabal. Así es. O sea. Que usted ya no se puede volver a casar. Ya. Ya no. Ya no. Hago triste. Te lo dice. Ya no. Como que dice ya. No. Que sea solo así va. Es que. Ya me quedaron granos. Ya me quedaron granos. ¿Qué tal Hugo? Aquí. Descansando un poco. Porque ya. Ya. Se acerca la hora. Ir a trabajar otra vez. ¿A qué hora estabas? Hoy. Hoy. A las 7 de la noche. Entonces. ¿Y por qué? 7 de la noche. ¿Por qué? Porque como. Cuando es verano. Cambia el sistema. Oh. Solo cuando es invierno. Por la madrugada. O sea. ¿Qué? Así como le explicaba. Que cuando. Es invierno. Si se entra por la madrugada. Cuando es verano. Por la noche. Pero de 7. ¿A qué horas? Cuando es invierno. Un ejemplo. Pues me voy a las 7. Y regreso a las 11. Que raro. ¿Verdad? Si. A picar los árboles. A las 11 venís. Y otro día. El otro día. Me voy a las 5. O a las 6. De la mañana. Solo a recoger. El látex. Pues la leche. Que han caído los árboles. ¿Y en cuanto tiempo lo recogés? Ah. Como en una hora y media. O dos horas. Porque como. La verdad que. Si. Yo en cicle. Ando pues. Esa es la chipa que le llaman. Ajá. ¿A que si? Eso es nada. Si. Entonces. Yo me hago este. Como le dijera yo. Media hora. 45 minutos. En cicle. Ahora. Los demás muchachos. Que tienen moto. Pues en 15 minutos. 20 minutos. Llegan luego. Hasta donde. Esta su lugar de trabajo. Ahora. Como yo en cicle. Si. En mi bicicleta. Me voy a trabajar. Pues. Para eso es lo que tengo. Como. Como. Con lo poco que tenga. Es. Es su felicidad. Pues si. No. No tengo. No tengo. Tampoco le voy a quitar a alguien. Jajaja. Si. No pues. Es bueno de verdad. Que Hugo. Sea bien trabajador. Bueno. Le estas dando un ejemplo. A tus hijos. También. Bueno. Vamos al grano. De una vez. Ya te Hugo. Me mandaron una carta. Jajaja. 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 Pues. Quiero agradecer. A. A. Ruzbel. Saludenla. Saludos. Ruzbel. Miren. Lo que hizo. Ruzbel. Vamos a contarle. A Hugo. Ya te Hugo. Que. Esta persona. Te mando. Este. Este. Regalo. Para. Tu. Y. Decía el. Que. Aquí. Te manda. Esto. Para. Unos. Ocones. Cemento. No se verdad. Algo ahí. Que. Que. Te pueda servir. Para mejorar. Tu casita. Entonces. Queremos. Hacerte la entrega. Bien. Bien. Yo sé. Que. Bien. Yo sé. Para ti. miren es una alegría y es una bendición para nosotros dar este tipo de noticias, estas son buenas noticias y bendito sea Dios casi a todos los hogares donde visitamos siempre llevamos buenas noticias gracias a los suscriptores que miran los videos y pues se encariñan con las diferentes familias en base a las necesidades que hay también pues Roosevelt te mando esto uno dos tres cuatro cinco diez veinte veintiuno, veintidós y veintitrés quinientos veintitrés para que tú pues te ayudes quizás con unos horcones de cemento puedas mejorar tu casa así que salúdalo y dile ahí lo que tú consideres ahí él te está viendo en este momento me agradezco mucho donde quiera que se encuentre que Dios lo bendiga en tu trabajo que siga de la mano bendiciones creanme creanme lo que estoy muy agradecido con Dios y con la persona que me mandó esto nunca me imaginé pues que me fueran a ayudar porque yo solo veía que ayudaban a mi tía Maribel y a mi prima Evelyn y nunca me imaginé que me fueran a ayudar entonces creanme lo que yo estoy muy agradecido con esa persona y si hubiera otra persona pues igual se lo voy a agradecer mucho y agradecido con Dios por esto que me han regalado porque tengo otros centavos más para poder iniciar yo para poder iniciar yo lo que quiero yo he dicho no quiero una gran cosa no quiero construir una gran cosa solo le pido a Dios algo sencillo y algo pequeño y que Dios me bendiga a esta persona que me acaba de mandar eso bueno pues son las palabras de Hugo yo a veces oigo que le dicen ¿cómo es? Samuel 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 bonito nombre también yo le digo Hugo porque de un principio me dijeron que Hugo pero cuando de repente digo Samuel ¿quién es? no es tiene dos nombres se llama Hugo Samuel ¿cómo te gusta que te digan más Hugo o Samuel? como caiga dijo el patrón entonces gracias a Roosevelt por esta gran bendición que usted le mandó a Hugo y es un buen comienzo y como decía él ojalá otras personas se pudieran unir verdad es un muchacho muy humilde y bueno yo al principio no lo conocía pues cuando me lo he ido conociendo me doy cuenta que sos muy trabajador humilde gracias por ser así como sos así que doña Evelyn miren como es eso venimos con doña Maribel luego doña Maribel por Evelyn luego de Evelyn pues Hugo no es solo para una persona nos alegra muchísimo Maribel si pues me decía verdad esta persona Mari me cayó muy bien Hugo mi familia estamos esperando el video y pues ahí espero que sea de su agrado pues ya hicimos la entrega a Hugo y a su y a su esposa no sé si Blanquita quisiera decirle algo también las personas que la van a apoyar pues muchas gracias por la ayuda que nos mandaron muchas gracias muy corta de palabra bueno Hugo para mi fue un gusto entonces haberte hecho entrega de este dinero espero ahí que a ver cuando vas a comenzar o que pensás hacer pues por el momento no decía va a empezar va no sé si hubiera alguna otra más persona que quisiera doñar o algo ahora si no pues como le vuelvo a repetir con lo que tenga voy a empezar bueno esperamos verdad que que alguien más quisiera ayudarte y de ser así pues nosotros te vamos a estar visitando siempre y te vamos a estar contando verdad cualquier ayuda pues decía decía las personas ahí que como él dijo también que él podía hacer el trabajo de de albañil dijo que sí puede hacer sus horcones y todo eso dice que bueno que él pueda porque ya no va a pagar quien se lo haga y pues ahí nos vemos en los siguientes videos hasta la próxima gracias gracias Gracias.